ahora me encuentro frente a esta iglesia ortodoxa bueno te contaré un poquito la historia siempre es bueno conocer cómo han pensado y hay qué bueno voy a entrar la vez pasada hice un vídeo por acá afuera y me pidieron que pudiera entrar y pensé que estaba cerrada porque estamos sábado ya en la tarde a ver entonces mira es hermosa fíjate las velas la decoración preciosa no puedo hablar mucho de ustedes en una iglesia no se puede hablar mucho pero más o menos te cuento este es un barrio de griegos y estas iglesias normalmente son griegas entonces ellos tienen lo que es la iglesia ortodoxa que creen solamente en la dualidad qué cosa es la dualidad que solamente creen en dos cosas en el padre y en el hijo a diferencia de la católica que creen en el espíritu santo acá no más velas y está cristo con josé y maría estas ventanas que se llaman vitrales es muy muy hermosa es impresionante acá parece que fue el lugar donde hacen los bautizos como siempre las flores en todos sitios yo creo que sí bueno hay gente que tiene la costumbre hasta de tomarse esta agua y he visto casos de gente que estás a muerto infectada nunca hagas eso por más que dicen que es una mira acá hay un sacerdote muy bella vamos a ver mira ese techo una especie de balcones y bueno porque acá abajo no no veo otra vez dice que son también rusos y bueno saldré para contarte un poquito más de la historia blanque y bueno ahora sí puedo hablar más alto y qué te pareció alguien por ahí me pidió que entrara por favor porque querían ver cómo es y bueno esta fue una iglesia luterana anteriormente y este estilo se llama nuevo gótico bueno espero que te hayas informado y lo que me encantaría es que me sigas que te suscribas constantemente yo hago todos los videos referentes a hamburgo y a alemania cerca al la antena de hamburgo vamos fíjense